Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al canal. Me han dicho que no griten. ¿Cómo están? Espero que estén muy recontra, que estén bien. Yo casi me voy a dormir y me olvido de que tenía que hacer un video. Pero como nobleza obliga a veces, ¿ah? Como uno con la conciencia no se me queda tranquila si no hago lo que tengo que hacer. Y bueno, yo sé que al final del día tengo que mandarles material y trabajo para que ustedes sigan prosperando. Entonces, bueno, aquí traigo un tipsito muy cortito. Por eso me vine ya no más a hacerlo, porque lo pueden hacer ya mismo. Si venís llegando del trabajo, tenés que hacerlo ya. Viste esos días que vos decís, ¡ay, qué jefe más insoportable! ¡Ay, a esta mina no la aguanto más! A este, quiero que se desaparezca. Esto, otro, bueno. Cuando venía hasta acá, ya te desbordaron ya todos los conflictos, todos los problemas, tus hijos llamando, el problema con esto, el problema con el auto, este, otro quilombo, arreglen esto, traigan plata para acá, suban esto para allá. Bueno, esos días que vos decís, ¡al fin estoy en mi casa! ¡Al fin estoy! ¡Me quiero relajar! Pero lo que más traemos contaminados de la calle a veces son estas, estas manitos. Así que vamos a hacer hoy día un ritual muy cortito, que a mí me funciona muy, pero muy bien y es espectacular. Ya me van a contar ustedes después de que lo hagan. Si son como yo, que son de llevar anillos, bueno, primero que nada se van a sacar los anillos, porque vamos a necesitar trabajar con las manos, ¿bien? Y vamos a necesitar para este ritual un poco de agua, un coso así con agua. Necesitamos, ¿cómo es que se llama esto? Necesitamos miel y pimienta. Vamos a hacer un ritual que se llama mortalicioso. Mortalicioso. ¿Qué tal, ah? Creo que no lo hemos hecho nunca, no se los he mostrado tampoco, pero es para esos días que uno está recontra, que te estresado y que querés que se apaguen las luces nomás para que vos puedas dormir. Bueno, nos acompaña la Santa Eduvige, ¿saben? La protectora, la que te trae plata, la que te cobra las deudas, te ayuda a cobrar las deudas. Así que, bueno, tenía la imagen, dije, bueno, hoy día la ponemos aquí para que nos redirija, como la gallega, redirigiendo, ¿bien? Este, vamos a hacer este ritual que se llama mortalicioso, ¿bien? Bueno, vamos a empezar, palmito de la mano, palmito de la mano. Vamos a ponerlo por acá para que nos mojamos un poquito. Se mojan un poquito las manitos. Se van a poner una cucharadita, una cucharadita, una cucharadita de miel en la palma de la mano, ¿bien? Y paso seguido se van a poner pimienta. Un poco de pimienta, así, ¿bien? ¿Ven? Esa cantidad. Un poco de pimienta, un poco de miel, ¿bien? Bien, vamos a empezar, vamos a mojar esto y vamos a ablandar la miel con la pimienta para hacernos este ritual mortalicioso, para que se quede aquí nomás, en este lavado, en este lavado que se quede nada más, todo, todo lo que absorbimos durante el día, durante la tarde y durante la noche, todo lo que nos preocupó, todo lo que nos puso explosivos, todo lo que no era bueno para nosotros, para que todo eso se aleje, para que nos destrabemos, para que nos descarguemos y de esta forma lo vamos a hacer, ¿ah? Por eso se los quería mostrar, porque en realidad hay que lavarse las manos con miel y pimienta, ¿ah? Lávense las manos con miel y pimienta. Y después me van a contar ustedes cómo han dormido, cómo han descansado, cómo han sentido sus manos, porque van a sentir que las manos en algún momento parece que flotaran, pero es increíble cómo esto tiene su poder. Yo siempre les digo, no pregunten tanto, hagan las cosas, háganlas, porque mientras las están haciendo, ya las están probando, y cuando las probaron y les gustó, lo van a seguir haciendo cada vez que se acuerden, que van a ir diciendo por el camino, ¡ay! Voy a llegar y me voy a tener que hacer el ritual de la Ale porque es fabuloso, porque es hermoso este ritual. ¿Ven cómo se va aclarando todo? Entonces, ustedes con toda su tranquilidad, van respirando hondo y se van tranquilizando, y se van tranquilizando, y van viendo cómo acá en este recipiente quedó toda esa energía, quedó todo eso que hoy día nos colmó y nos rebalsó. Bien, porque yo veo mucha gente al borde del desborde. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy día, este lavado de manos mortalicioso, para que ustedes puedan estar lo más bien, si, mañana, ya pueden, mañana, ya pueden, este, y se dejan esto en las manos, ¿ah? O sea, no se sequen, dejen que se seque solito, dejen que se seque solo, así. Agiten las manos un poco para que esto se seque con el aire, no vayan a refregarse, no busquen cosas ligeras para refregarse, ¡ay! que me tengo que sacar esto, no! Déjenselo, déjenselo. Aquí está, está todo lo que necesitamos, esa descarga, ese destrabe, ese desbloqueo, para que mañana tus manos sean como alas, sean como alas de ángeles, sean como alas de pájaros, y te ayuden a volar, y te ayuden a abrir puertas, y te ayuden a encontrar la felicidad, la alegría, caminos nuevos, fortuna, riqueza, abundancia, ¿bien? Todo lo que necesitas. Una vez que se te secaron las manos así, buscas tu perfume favorito, y te pones perfume, ¿bien? Te pones bastante perfume, así mucho, 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 te vas a pasar por las manos, y listo el pollo, ya está, ¿ven? Hasta ahí llega el ritual. Miren qué cortito que es, qué bonito, y ya me van a contar ustedes lo bueno y lo bien que les va a hacer. Así que, bueno, si ven que sus hijos, sus familiares, alguno viene así con esa onda de hoy día que están, que explotan, bueno, espérenlo con este ritual en la casa, y le dicen, mire, mijito, usted, antes de sentarse a cenar conmigo, hágase este ritual para que no me contamine toda la comida, porque me va a caer todo como bomba atómica. Entonces, se lo hacen, ahí a modo de ritual nos hacemos todos el lavadito de manos y nos sentamos a comer todo, pipí, cucú, y listo. Y chao hasta mañana, ya está listo el ritual, y las liberaciones y el descanso que van a tener va a ser totalmente diferente. Bueno, después ustedes me cuentan cómo les fue y cómo se sintieron, ¿sí? Bueno, un beso gigante, recenle a la Santa Eduvige, pídanle mucho, porque es una gran cobradora de las personas que te deben, a vos. Así que, pedile a ella y le prendes una vela, una vela que es de color verde abajo, al medio es blanco y arriba es amarillo. Esa es la vela de Santa Eduvige, así que si la querés tener en tu casa, intronizala, dale un buen baño de perfumes, de hierbas, cosas ricas, la dejas en tu casita y le prendes esa vela. La vela de ella es amarillo, blanco y verde. Así que, bueno, lo que quieran le piden, que les paguen las deudas, por favor, que no haya gente por ahí dando vuelta con la plata que es de ustedes, ¿sí? Bueno, dos en uno hoy día. Besito gigante y nos vamos a la camita. Chao, chao, mis amores. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos.